Pero el libro es fantástico. Clases medias argentinas. La política del odio y el temor. Mónica Arredondo y Atilio Borón son los compiladores. Y así aparecen Gustavo Varela, Horacio González, Oscar Sotolano, del que ya he leído algo, Alejandro Grimson, que es un crack incomparable, Menara Guisardi, Mónica Arredondo, como dije, y Sandra Russo. Le quiero mandar un abrazo a Sandra. Me han contado que la echaron de la 1030. La 1030 ha tenido cambios. Bueno, hubo otro tipo de cambios y sobre la marcha, cuando había armado toda una programación interesante y demás, han pasado cosas así sobre las que no voy a entrar en comentarios porque poco sé. Ahora, prescindir de Sandra Russo, me parece que es una barbaridad. Pero es el precio, Sandra. Demasiada independencia. ¿Qué crees? No existe eso. Casi. Casi. Hay que tener mucha suerte. Debe venir por ahí, supongo. No sé del tema. Solo sé que me duele que una de las personas más admirables que hay en el periodismo de la Argentina tenga ese inconveniente. Después de años, además, en los cuales estuvieron padeciendo todos los tracismos, que incluía también a la García, por ejemplo. Por eso le digo la guapa Cintia. Porque de verdad que fue una luchadora increíble. Un abrazo para Sandra Russo por este percance profesional en la Miltrain. No dejes de suscribirte a Muy Politizado y activá la campanita para no perderte ninguna entrevista o editorial. Y de paso, te contamos que podés aportar a este proyecto con una colaboración mensual. Entrá al link de la descripción y sé parte de la comunidad de aportantes.